Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los mensajes de Messenger sin que los demás lo sepan. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Messenger y tenemos dos opciones. La primera es desplazar de arriba a la izquierda hacia abajo para ver las notificaciones de Messenger, ya que dependiendo de cómo las tengáis configuradas, en la mayoría de ellas se pueden ver parte del mensaje de Messenger. Una vez que estéis dentro de la aplicación, la otra alternativa que tenemos es que, por ejemplo, en este grupo, que está el mensaje no leído, en vez de entrar puedo simplemente pulsar encima. Esto vale tanto para un grupo como para una conversación normal. Y como veis, al mantener pulsado aparece el grupo en grande y puedo ver el mensaje completo e incluso mensajes que están por encima de él. Como veis, cuando toco en otro lugar de la pantalla y salgo de esa previsualización, el mensaje sigue estando como no leído. Por lo tanto, los demás miembros del grupo o de esa conversación no sabrán que he entrado en el mensaje y en cambio yo he podido leer tanto el mensaje completo como lo que había anteriormente en el grupo. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.